¡Gloria a Dios! Romanos capítulo 11, verso 25, ¡Gloria a ser Señor! Hasta el final, ¡Bendito sea el Señor! Hasta el verso 36. Voy a dar lectura a esta porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y unción del Espíritu Santo, los vivos decimos, ¡Amén! Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son ganados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos así también por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedid a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inestrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a el primero para que le fuese recompensado porque de el y por el y para el son todas las cosas a el sea la gloria por los siglos de los siglos amén gloria sea el Señor en esta hora maravillosa puede sentarse amado en este día alabanza a Dios de los cielos quiero que prestemos atención gloria sea el Señor a lo que yo creo que debe ser lo más importante en la vida de todo de todo hombre que quiere gloria sea el Señor servirle a Dios y agradarle yo quiero que usted preste atención en los cuidados que ha demostrado este hombre llamado Pablo a partir del verso 1 gloria sea el Señor del capítulo 9 de la manera que se expresó gloria sea el Señor de la manera que nos dejó sentir la pasión bendito sea el Señor que él tiene en su corazón por el pueblo de Dios por el pueblo escogido por el pueblo llamado aparte como este hombre se entregó gloria sea el Señor para engrandecer y reconocer el poderío de Cristo darle el lugar que le pertenece a nuestros señores salvadores en su vida y a que él se dedicó a lo largo de todo su ministerio como él quería gloria sea el Señor dar a conocer a Cristo como él quería dar a conocer lo que es una relación poderosa, fuerte, sólida con el Dios del cielo a través del sacrificio perfecto gloria sea el Señor hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del centro pero quiero que a hoy prestes la atención a nada a como él comienza a hablar en el verso 1 del capítulo 10 gloria sea el Señor oiga bien Pablo gloria sea el Señor nunca perdió de vista quién él era cuál era el propósito de Dios para su vida nunca perdió de vista por más cosas que vio a lo largo de su ministerio nunca se desconectó de la realidad de lo que él era y para qué Dios gloria sea el Señor lo había llamado si yo preguntase en esta preciosa noche cuántos de los que estamos aquí gloria sea el Señor todavía estamos conectados con esa realidad para qué Dios nos llamó gloria sea el Señor cuál es el propósito de Dios con nosotros para qué Dios nos separó a nosotros y si nosotros estamos cumpliendo con esa encomienda gloria sea el Señor aleluya la vida nuestra gloria sea el Señor debe ser única y exclusivamente para engrandecer a Dios saber engrandecer a Dios dar a conocer a Dios dar a conocer a Cristo gloria sea el Señor para eso Cristo tiene que ser real en nuestras vidas no la necesidad gloria sea el Señor no veo importancia gloria sea el Señor en esta hora maravillosa cuando veo una persona que no puede reconocer a Dios cuando veo que una persona con libertad no puede adorar a Dios el énfasis que se debe dar gloria sea el Señor para que esa vida entiende que sin una experiencia personal con Dios no se puede hablar de Dios como se debe hablar de Él no se puede honrar a Él como Dios quiere que se le honra a Él levante la mano y te hagan todo ese nombre Pablo tuvo esa experiencia real y Pablo cuando hablaba de la descendencia de Israel gloria sea el Señor voy a leer una vez más el verso 1 del capítulo nueve verdad en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio gloria sea el Señor en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza gloria sea el Señor y continuo dolor en mi corazón por esa descendencia de Israel ahora escucha lo que dice gloria sea el Señor en el verso 1 del capítulo 10 Él dice gloria sea el Señor hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón cuando una cosa se anhela cuando hay un deseo ardiente en el corazón de un hombre cuando verdaderamente una persona anhela algo gloria sea el Señor anhelo es una pasión anhelo es una entrega es una gloria sea el Señor forma que se puede utilizar para consagrarnos cada día más y acercarnos gloria sea el Señor a esa meta que nosotros anhelamos a eso que nosotros deseamos gloria sea el Señor apasionadamente Pablo gloria sea el Señor dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel levanta las manitas y adora que Dios es bueno gloria sea el Señor en esta hora no perdamos de vista gloria sea el Señor amado que nosotros estamos trabajando conscientemente lenta y cuidadosamente tratando de trabajar la iglesia trabajando gloria sea el Señor en el espíritu en el corazón de la iglesia a través de la palabra para que en estos días que nosotros estemos estamos viviendo no les viemos la mirada de donde tenemos que tenerla puesta no podemos gloria sea el Señor claudicar en la fe no podemos vivir de ilusiones no podemos vivir de cuentos de camino no podemos vivir gloria sea el Señor de emociones ideales el hombre tiene que tener su mente su corazón la fe bien firme en lo que dice la Biblia y no desconectarnos gloria sea el Señor de lo que dice la Biblia porque es muy peligroso cuantos adoran al Dios del Cielo cuantos adoran al Dios del Cielo para uno mantenerse perseverando en estos días necesita estar bien conectado con Dios a través de su palabra y Pablo decía el anhelo ardiente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que Israel sea salvo levanta las manitas y adora de esa descendencia gloria sea el Señor apareció en el escenario de la vida Jesucristo el Hijo de Dios apareció el Redentor de la humanidad que poco se habla de Cristo amado que poco se habla de Dios en los altares que poco tiempo se dedica para citar lo que dice Dios en la palabra que mucho sentimentalismo que mucho emocionalismo amado Dios se quiere infundir en los corazones hoy en día que mucha psicología barata se empleó hoy en día gloria sea el Señor cayendo la gente tratando de atraer a sí mismo glorias que no le pertenecen a ellos usted tiene que aprender a pagarse amado y engrandecer a Dios no importa cómo se sienta su corazón no importa cuál grande sea la prueba cuán grande sea la adversidad Dios lo llamó usted para que hostable de Dios y engrandezca a Cristo gloria sea el Señor como lo hacía este hombre llamado Pablo que no se olvide por qué razón usted está aquí que no se le olvide gloria sea el Señor el misterio gloria sea el Señor que Dios ha empleado para salvarlo usted para salvar la humanidad porque es algo misterioso ¿sabes? ¿cuántos me dicen adiós en esta hora? ¿cuántos me dicen adiós en esta hora amado? levanta las manitas gloria sea el Señor a pesar de que era el apóstol de los gentiles gloria sea el Señor nunca se olvidó cuál era su raíz bendito Dios cuál era su descendencia qué propósito qué papel jugaba la nación de Israel ante los ojos de Dios bendita sea la grandeza de su nombre en esta hora maravillosa levanta las gloria que Dios es bueno oiga lo que dice la Biblia porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia ¿qué quiere decir el apóstol? ¿por qué está hablando este hombre gloria sea el Señor en esta hora para Dios? bueno él sabía lo que es tener celo por las cosas de Dios pero no conforme a la ciencia que viene de Dios al conocimiento que viene del cielo bueno para que entiendas mejor esto amado piensa en Saulo Saulo era perseguidor de la iglesia celoso lleno de un celo gloria sea el Señor y pensaba que el celo que tenía gloria sea el Señor lo empujaba para hacer las cosas que hacía bendito Dios en esta hora maravillosa ahora él puede decir con autoridad yo testifico del pueblo de Israel tienen celo pero no conforme a la ciencia levanta las manos y adora a Dios no conforme a la ciencia de Dios y nos conviene hacer un padre el celo que tú tienes por lo que tú dices que es celo de Dios será celo por lo de Dios conforme a la ciencia de Dios o será un celo mal fundado defenderá por un celo lo que es de Dios lo defenderá por un celo mal fundado creyéndose usted que está defendiendo lo de Dios Saulo asolaba a la iglesia perseguía a la iglesia le quitaba la vida a los hombres de Dios y pensaba malo que estaba agradando a Dios con eso él sabía gloria sea el Señor que hay un celo pero no conforme a la ciencia de Dios él sabía en su propia experiencia gloria sea el Señor que hay celo mal fundamentado en la vida de muchas personas y él estaba hablando de ese pueblo por el cual gloria sea el Señor honoraba y anhelaba bendito Dios amén que el pueblo de Israel disfrutase de la salvación pero dentro de estas expresiones y de la manera que se está dejando utilizar por Dios habla gloria sea el Señor de aquellas partes oscuras el pueblo de Israel tenía que reconocer habla de las partes oscuras en la vida de aquella nación que tenían que ser esclarecidas por el poder de la palabra más adelante cuando seguimos desarrollando y leyendo lo que dice la Biblia vamos entendiendo gloria sea el Señor a donde el apóstol Pablo quiere llegar él dice porque ignorando la justicia de Dios cabe la pregunta que es la justicia de Dios y yo puedo decir en este día que la justicia de Dios es Cristo ¿cuántos que la palabra Dios en esta hora? ignorando la justicia de Dios ignorando gloria sea el Señor que Dios se encarnó en la persona se vistió de Cristo para venir a revivir aquella nación aquella nación gloria sea el Señor que tantas veces había fallado ante la presencia del Dios de los cielos aquella nación de la cual él dijo gloria sea el Señor y lo dijo gloria sea el Señor de esta manera todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor él lo está orando por esa nación orando por ese pueblo gloria sea el Señor para salvación él dice porque les doy testimonio de que tienen celos de Dios pero no conforme a ciencia no tienen conocimiento la ciencia revela la ciencia gloria sea el Señor es lo que estudia y le da sentido a las cosas levanta las manitas y adora que Dios dejó en la iglesia hablan y quieren ser o de Dios pero no conforme a la ciencia de Dios al mover del Espíritu de Dios con la dependencia del Espíritu de Dios él dice porque ignorando a Cristo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree gloria a Dios porque el fin de la ley es Cristo ahora se levantan dos o tres de esto gloria a ser Señor pentecostales cuichiguachi y comienzan a decir que la ley es del diablo que eso no sirve para nada es una porquería porque el fin de la ley es Cristo cuántos hablan de Dios del cielo cuántos viven aquí sin ley porque están en Cristo yo quiero ver las manos de todo aquel que vive sin ley porque si yo no viese en ley puedes matar puedes robar puedes adulterar oye se fueron los pentecostales el fin de la ley el cumplimiento de la ley es Cristo es el año que llevaba a la humanidad y a Cristo la ley pero uno quiere decir gloria a ser Señor y eso es una de las cosas que han sido para mí a través de los cortos meglutos que me ha permitido Dios servirle a apreciar como este hombre dice pero la ley es buena la ley es justa la ley es santa la ley es espiritual y yo soy carnal estamos en Cristo gloria a ser el Señor pero no vivimos sin leyes y hay que sujetarse a toda autoridad levanta las manitas de Dios en esta hora hay gente que han hecho un mogollero gloria a ser el Señor han hecho la vida y de la gracia y piensan que porque ahora se vive en la gracia y está en la gracia usted puede vivir como a usted se le pega la gana bueno si no había alabanza en el principio imagínese ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado gloria a ser el Señor y aun cuando hablamos de Cristo gloria a ser el Señor también tenemos que tener mucho cuidado de como hablamos de Cristo con respecto a su humanidad lo que Cristo era así como yo igualito que yo pareció igualito que yo en la carne igual que yo tenga cuidado como usted habla de la humanidad de Cristo sabe quien nació aquí concebido en el vientre gloria a ser el Señor de su madre por obra del Espíritu de Dios levante la mano quien tuvo nacimiento gloria a ser el Señor como el nacimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo segundo Adán cuánto bendicen a Dios en esta hora levanta las manos y adora a Dios Adán fue creado gloria a ser el Señor amén estaba rodeado sin esa tendencia hacia el pecado levanta las manos y adora a Dios en esta hora maravillosa la naturaleza de Cristo no se atreva a compararla con la naturaleza suya levanta y adora que Dios es bueno pastores que la Biblia dice tentado en todo y que pero sin pecado la naturaleza humana la humanidad de Cristo no tenía ese atractivo hacia el pecado no tenía esa mentalidad de que puedo ceder a esto o ceder a aquel que porque el sabía a lo que había venido a este mundo levanta las manitas y adora oye levanta las manos y adora yo creo que es faltarle el respeto a Dios es faltarle el respeto a una a una persona como Cristo gloria a ser el Señor le faltamos el respeto cuando comparamos su humanidad con nuestra humanidad le faltamos el respeto a Dios es por eso que el apóstol Pablo está trabajando con la iglesia para que no le faltemos el respeto a Dios para que no le faltemos el respeto al pez que le ha trazado para nuestras vidas él está trabajando gloria a ser el Señor con el corazón de los hermanos creando conciencia son muchas las cosas que se pueden hablar amados pero cuando se trata del Padre gloria a ser el Señor de Dios como el Creador bendito Dios en esta hora maravillosa y cuando se trata del Hijo aunque sea en su encarnación y cuando se trata de la persona del Espíritu Santo de Dios usted tiene que desprenderse gloria a Dios de todo pensamiento carnal y pedirle a Dios que le ayude para que usted engrandezca a Dios con cada palabra con cada gesto con cada gloria a ser el Señor pensamiento que usted permita que lo visite levante las manitas y adore igualito que yo dicen mucho Cristo estuvo aquí en la carne igualito que yo en la carne igual que usted usted está loco usted está loca como usted se atreve a decir una cosa como esa él vino aquí y se hizo carne igual que yo levántalas al cielo si puedes y adora que Dios de poder ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque la justicia de la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas pero la justicia que es por la fe dice así no digas no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para atraer abajo a Cristo o quien descenderá ahora mismo esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de la fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor a los corintos le dice que nadie le puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu no solamente abrir la boca gloria a ser el Señor y decir gloria a ser el Señor lo que se nos pegue la gana decir ¿sabe? gloria a Dios no todo el que cree que Jesús es el Señor se salva pastor la Biblia dice eso pero eso hay que entenderlo porque los demonios creen vive Jesús ¿acaso la Biblia dice? no dice que los demonios creen y ningún demonio va a ser salvo gloria a Dios no solamente creen dice la Biblia que tiemblan gloria a Dios y hay gente que ni tiembren la presencia de Dios gloria a Dios hay que juzgarle gloria a ser el Señor con la mente hay que juzgarle con su estado de ánimo para que levante las manos gloria a ser el Señor y diga gloria a Dios hay gente que viene a la iglesia pero no quisiera estar en la iglesia no quieren saber de la iglesia no quieren saber de Dios hay gente que se ha criado en el Evangelio se han criado en la iglesia y no quieren saber de Dios aborrecen a Dios con toda la fuerza de su corazón no quieren nada de Dios nada se manifiesta en su vida como una manifestación del anhelo que sienten o sientan por las cosas de Dios no se habla de Dios apasionadamente no se predica apasionadamente no se levantan las manos a los cielos apasionadamente no se ora apasionadamente levanta las manitas al cielo y adora que Dios es bueno el coro y hacia el Señor la batería el ruido la maraca eso no produce avivamiento el avivamiento no produce la palabra de Dios en un corazón si la palabra no haya puesto en el corazón de un hombre amado eso va a ser una persona más visitando la iglesia como si la iglesia fuese un club social como si la iglesia fuese cualquier cosa bendito sea Dios en esta hora Dios está elevando gloria sea el Señor el trato que Él quiere tener Dios está elevando gloria sea el Señor amén la intensidad de trato a través de la palabra con aquellos que amamos la palabra que deseamos la palabra que anhelamos la palabra que deseamos entender la palabra no queremos estar llenos de celos sin ciencia no queremos ser celosos como un saulo que estamos matando a los propios hermanos un saulo sin fundamento el hermano casi se pierde la banca y no hay celos gloria sea el Señor para arrebatárselo de la cara del diablo no hay celos ni para eso un celo sin ciencia el hermano casi se pierde y no sonamos el cuerno no sonamos la trompeta pero pedimos gloria sea el Señor hablar a espaldas del hermano bendito Dios en esta hora maravillosa y que se pierda no le decimos amados gloria sea el Señor este es el camino que debes tomar aunque se enoje con nosotros Pablo está trabajando a la iglesia Pablo está trabajando al pueblo de Dios sin desconectarse de sus raíces yo no puedo olvidarme de donde Dios me sacó yo no puedo olvidarme de lo que Dios ha hecho en mi vida yo no puedo pasar por alto gloria sea el Señor con los fines que Dios me dio su mano a la profundidad del lodazal en el que yo vivía para levantarme lavarme redimirme con su sangre bendita su sangre preciosa Dios hizo eso con un propósito no es para que ahora nosotros seamos un show un espectáculo nosotros no estamos para eso estamos aquí para engrandecer a Dios para exaltar a Dios para glorificar a Dios para dar a conocer a Dios como dice voy a ser Señor esta es la palabra de fe que predicamos gloria a Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que llegues en tu corazón que Dios me levantó de los muertos serás salvo gloria a Dios porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación gloria a Jesús corazón gloria a ser Señor amado es el asiento de las emociones los sentimientos las emociones las intenciones la verdad de cada persona está anidada en su corazón son muchos los que han dicho de la boca para afuera que se arrepienten de su pecado amado fíjense y todas las personas que yo he visto convertirse a Cristo de corazón el llanto es inevitable en su vida hay gente amado que se queda como una lechuga frescos como la lechuga a mi no me va a romper una persona amado que no se siente compungida de tal manera que no puede no voy a hacer el Señor evitar el llorar y desplomarse ante la presencia de Dios tenemos una pila de hipócritas en la iglesia gente religiosa de la iglesia gente que le escupe el rostro a Dios deshonran a Dios se enlaban como cerdos en el pecado y todavía ni se han reconciliado con Dios por el pecado cometido con lágrimas y dolor en el corazón porque ya no estamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia y la gracia no trata así con el hombre la gracia en la gracia no es necesario llorar por nuestra condición pecaminosa en la gracia no hay que bajarse gloria a Dios al pegar el rostro en el suelo bendito Dios en esta hora maravillosa en la gracia no es necesario hacer cosas para muchas personas yo creo en la humillación yo creo en un corazón quebrantado yo creo en un corazón derramándose delante de Dios yo creo que cuando hay una persona amado que usted sabe que está anhelando algo de Dios gloria a ser el Señor comienzan a llorar gloria a ser el Señor comienzan a estremecerse comienzan a sacudirse se nota el desespero en la persona amado gloria a ser el Señor que ha dejado de sentir algo especial y parte de Dios se ve la ansiedad de llegar a la iglesia el deseo de llegar a la iglesia se ve la motivación de tratar de hacer algo con su vida en la persona que desea y agarra algo mayor de Dios se ve gloria a Jesús gloria a Jesús y Pablo quería despertar ese ese anhelo ese ese celo pero no conforme gloria a ser el Señor a conceptos humanos sino conforme a la revelación de Dios él dice pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre el judío y el creyero pues él mismo que es Señor de todo que rico para con todo los que le invocan gloria a Dios gloria a Jesús gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús porque está luchando por su salvación el que no descuida su salvación el que entiende que nadie escapará si descuida una salvación tan grande no hay valor no hay precio nada se puede comparar con lo que es la salvación de la la salvación gloria a Jesús el Señor hay que cuidarla con temor y temblor gloria al Señor aleluya conectados de Dios arraigados en la fe en Cristo Jesús puede ser gloria a ser el Señor que se sienta mucho estado en nuestra vida cuando usted toma esa decisión firme de pelear y luchar por la salvación de su alma gloria a Jesús nada es más importante para usted que eso la fama no tiene valor las palmas en la espalda no tienen valor la materia no tiene valor gloria a Dios estamos bien definidos con respecto a lo que es la salvación de nuestras alas Pablo dice Pablo dice que no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos de ricos para con todos los que le invocan gloria a Dios aquellos que rompen el silencio yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor esto se oía mucho ¿sabes? a veces ha habido silencio en la iglesia y salió una anciana un anciano llorando gloria a ser Señor y gimiendo que el Espíritu delante de la presencia de Dios y el otro entraba en el gemir entraba en el Espíritu y la unción de Dios descendía sobre las vidas y gemía y la gente se estremecía gloria a ser el Señor por el poder del Espíritu Santo de Dios cuando la palabra descendía sobre sus vidas y sentían esa convicción poderosa sentían la ciencia de Dios metiendo y arrojando luz gloria a ser Señor a los ojos del entendimiento hoy la gente amado como se revela contra lo de Dios como la gente amado resiste a Dios como la gente gloria a ser Señor hasta en pecado gloria a ser Señor quiere bendito Dios venir a la presencia de Dios amado como si nada no estuviese ocurriendo bendito Dios en esta hora maravillosa se ha bendito el Señor se ha bendito el Señor porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor ese será salvo todo el que escuchara ese hombre invocando esa mujer invocando el nombre del Señor será salvo no a ese que hay que darle manigueta y manigueta y manigueta y manigueta y manigueta y manigueta y vienen ahí gloria a ser el Señor y el hijo es más importante que el lugar que le pertenece a Dios la hija es más importante el esposo es más importante la esposa es más importante la apariencia es más importante y todo es más importante gloria a Dios en esta hora maravillosa le estamos poniendo a nuestro Dios a nuestro Salvador como plato de segunda vez gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo como pues invocarán a aquel en el cual no han creído si usted no cree en Él como lo escribe la Escritura además usted podrá invocarlo a Él porque hay gente gloria a ser el Señor que el Dios que ellos le sirven bendito Dios y el celo que tienen por el Dios que ellos le sirven no es conforme al conocimiento que da Dios es otro Dios es un Dios creado por ellos mismos pero el Dios que dice la Biblia hace que todo corazón se doble hace que toda lengua le confiese hace que toda rodilla se doble delante de su presencia el Dios verdadero el Dios que describe el apóstol Pablo el Dios que describe la Escritura no le permite a usted gloria a ser el Señor darle otra cosa que no sea lo mejor de su vida el Dios que yo le sirvo no me permite a mí darle a Él cualquier cosa el Dios que yo le sirvo amado mío demanda exige de mi vida tiene manos y toca tiene ojos y ve tiene pies y camina levanta las manos y adora tiene boca y habla tiene oídos levanta las manos y adora que Dios es bueno levanta las manos y adora que Dios es bueno pero el Dios que muchos gloria a ser el Señor le sirve no es el mismo Dios que yo predico no es el mismo Dios que yo le sirvo el Dios de ellos ellos lo pueden manipular al Dios de ellos ellos le pueden decir le pueden mandar le pueden demandar gloria a ser el Señor le pueden decir ve levanta las manos y adora mandan a Dios para que vaya y ellos se quedan durmiendo cuántos adoran a Dios el Dios que yo le sirvo amado cuando le dice te espanto el sueño no duerme hasta que yo hasta que yo te haga dormir cuántos adoran a Dios te espanta el sueño pero el Dios que muchos le sirven amados es un Dios muerto gloria a ser el Señor más muertos que ellos bendito Dios en esta hora maravillosa es un Dios que no despierta que no llama a la gente a vigilar que no llama a la gente a consagración es un Dios que no exige de sus vidas nada bendito Dios en esta hora maravillosa pero el Dios que yo le sirvo exige demanda gloria a Dios me demanda en mi trabajo secular ¿sabes? que yo dé lo mejor gloria a Dios a otros el Dios de ellos lo deja hacer lo que a ellos se les pega la gana porque los demás hacen ellos también quieren hacer levanta y adora que Dios es bueno los demás se comportan como se comportan ellos también se quieren comportar como los impíos Dios que yo le sigo me dice que me sujete al jefe aunque sea gloria a ser Señor lo que sea y la demanda que me ponga de frente hágala sin protesta gloria a ser Señor en esta hora maravillosa pero aquí hay gente que el Dios que ellos le sirven no es el mismo Dios que yo le sirvo ¿cuántos levantan las manos ganaba? ¿cuántos pueden levantar las manitas al cielo y adorar? bendito sea el Señor ¿cómo pueden invocar en aquel que no creen amado? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? aquí usted no tiene excusa ¿sabe? porque aquí se ha predicado la palabra se ha leído de la palabra se ha oiga si el Señor le enseñamos la palabra usted no tiene excusa ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueran en mía? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas mas no todos obedecieron el Evangelio pues Isaías dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también digo no han conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo no te sientas tan gloria sea el Señor tan arrogante ¿sabe? porque Dios con diplomacia te está diciendo que tú no eres nada desde un principio Dios te está diciendo no tú no eres nada yo voy a provocar a celos Israel con un pueblo que no es nada que no es pueblo para que no te pongas arrogante y orgulloso ¿sabe? con un pueblo gloria sea el Señor que no es pueblo con un pueblo insensato no voy a provocar la ira Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor voy a leer los versos que leemos al principio y nos vamos por lo menos dos o tres versos cuando Dios gloria sea el Señor nos concedió a nosotros la la bendición el honor el privilegio siendo un pueblo insensato un pueblo que vivía lejos de Dios un pueblo que no conocía a Dios y cuando Dios gloria sea el Señor tomó la decisión de tratar con nosotros un pueblo que no tenía existencia no tenía vida y nos ha llevado al lugar que nos ha llevado hoy en día eso debe ser algo gloria sea el Señor por el resto de nuestras vidas que estremezca nuestras almas Pablo no perdía de vista gloria sea el Señor a pesar de que era el apóstol a los gentiles no dejaba de darle el lugar que le pertenecía a la nación de Israel y a Cristo y en el verso 25 dice porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no se hagan arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles no quiero que mires con arrogancia la postura tuya aunque yo soy apóstol enviado a ustedes los gentiles te quiero enseñar lo que es la esencia de la salvación del plan de la redención para con la humanidad no te sorrezca porque si el quitó las ramas originales y te injertó a ti también puede sacarte a ti y poner y volver a injertar la rama original ¿cuánto bendicen a Dios? y entiende le dice al pueblo gloria a ser el señor que la rama no es la que alimenta la raíz sino la raíz a la rama y el plan que Dios había trazado gloria a ser el señor el plan la semilla bendita de la palabra el plan original de Dios siempre había sido con esa nación a Dios le plació eso y esa nación hizo lo que hizo gloria a ser el señor y hasta el día de hoy está pagando el precio a nosotros se nos aconseja que no permitamos de ninguna manera que la arrogancia se apodere de nuestras vidas porque como está lamentándose cada hebreo hoy implorando rogando a Dios debemos estar nosotros implorando y rogando a Dios para que Dios nos guarde en el lugar en que estamos que no perdamos la posición que no perdamos gloria a ser el señor en el lugar que Dios nos ha puesto por su amor y misericordia porque si estamos en el lugar en que estamos es para provocar a los idealistas de un vino a celos por si acaso alguno de ellos se convierte y vuelve al señor para eso tú y yo estamos aquí para ver si algunos por celos se levantan y corren a la presencia de Dios al darse cuenta que Dios está tratando con un pueblo que no era pueblo con un pueblo insensato cuando ellos son los que deberían estar disfrutando de esa bendición a plenitud cuánto bendice a Dios en esta hora iglesia iglesia no perdamos de vista lo que nosotros somos en Dios no perdamos de vista que estamos aquí gloria sea el señor porque la la pura misericordia de Dios así lo ha permitido no nos pongamos arrogantes y vanidosos y no creamos que nosotros somos mejor que el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel está llorando día y noche llorando día y noche buscando mirando citando gloria sea el señor lamento bendito Dios día tras día en la presencia de Dios buscando amén con humillación genuina de corazón bendito Dios en esta hora preparándose para el encuentro eterno con el Mesías bendito sea el señor y usted y yo bendito sea el señor pisoteando la gracia y caminando por ahí arrogantes como si nos mereciesemos gloria sea el señor pleitesía Dios tenga piedad de nuestras almas Dios tenga piedad de nuestras almas Dios tenga piedad de nuestras almas bendito Dios en esta hora maravillosa yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos en esta noche Padre te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria te doy la honra eterna por tu gran amor y tu misericordia te doy gracias por cada oportunidad señor que nos concedes cada oportunidad que nos regalas señor de poder estar en tu presencia de poder llegar a tu casa de oración llegamos en preparación señor para ese encuentro llegamos buscando y anhelando señor de los cielos tu palabra Padre Santo Dios mío que liberta que rompe cadenas anhelando y deseando escuchar la verdad que hace libre el hombre no queremos vivir en una fantasía queremos vivir para tu gloria señor queremos que tu nombre sea glorificado señor de los cielos a cada paso que damos la batalla es fuerte la batalla es real no hubo lugar ni Cristo que visitases donde no se revolcase el infierno y los demonios encarando la religión encarando Padre Santo la falsedad y la hipocresía señor del cielo que imperaba en el corazón de aquellos religiosos Padre queremos que tu nombre sea glorificado con cada pensamiento que nos visita en este momento que cada uno de nuestros pensamientos señor de los cielos se rinda a ti y que sean gratos los dichos de nuestra boca como decía el salmista que sea tu palabra Padre mío regalcinante que corra que fluya que llegue a los corazones endurecidos que sea tu palabra poderosa siendo pedazo Padre mío señor en el nombre de Jesús toda sabiduría y todo ser humano señor y que a través de tu palabra Padre mío nos enseñes Padre mío a vivir la vida con ese celo que nos separa y nos guarda Padre Santo para que tu nombre sea glorificado yo te pido Dios bueno en el nombre poderoso de Jesús que te sigas glorificando en la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar que sigas tratando señor de los cielos en la tranquilidad de la noche y durante el día que tu palabra esté revolviéndose Padre mío en el nombre de Jesús como en el huerto después de la caída Señor de los cielos se revuelva esa espada encendida en el nombre poderoso de Cristo Señor te pedimos que obres con poder que obres con autoridad Señor en esta hora maravillosa en el nombre de Jesucristo despierta Señor de los cielos en el corazón de nosotros y en nuestra mente el deseo Señor de serte fiel fiel hasta la muerte Padre mío no importa lo que se levante en contra de nuestras vidas que en tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús Señor de los cielos Señor de los cielos Gracias por ver el video